Es cerquedad, es cerquedad, es pleito que tengo agarrado ahorita con mi mamá. Ay, le digo, ¿cómo lo voy a hacer? Pues su reventada soca, ¿será posible? Ay, no lo cree ella, no lo cree, pero ya le conté eso del virus. Eso del virus no se ve, no se ve, no es que a todas el virus, no. Las personas pueden ser portadoras del virus y no darse cuenta o no presentar síntomas por el momento, pero tú cruzaste a lado de ella, no tienes puesto tu cubrebocas. Te negocia, te negocia el virus. Si tienes más de 60 años, si tienes diabetes, hipertensión, si estás enfermo, estás enferma, estás embarazada, por favor, quédate en tu casa, como te lo digo, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Y si vas a salir, por favor, agarra y pon tu cubrebocas, pon tu cubrebocas, pon tu cubrebocas, unidos como uno solo.